Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Alba Carrillo vuelve al ataque, el culpable de que Rocío Flores esté en la palestra es su padre, Antonio David Flores, no su madre Rocío Carrasco. La modelo no ha dudado en hablar de Rigby Rafe que lleva semanas protagonizando con Rocío Flores a través de los medios de comunicación. Las dos se dedican a ataques, ahora Alba lo ha vuelto a hacer, yo a Rocío Flores no le meto caña, lo que pasa que me duele que no defienda más lo suyo y a su madre. Es una maravillosa persona, tendría que haber dado la cara más por ella, pero si no le sale, ha empezado comentando sobre la postura tomada por la joven tras la docu serie de Rocío contra la verdad para seguir viva. Ella me tiene manía a mí porque soy amiga de su madre y entonces atacará lo que ella considere pertinente. Me duele también porque mi madre se portó muy bien con ella cuando ella defendía a Antonio David y mi madre me defendía a mí. Me parece injusto si duerme bien con su conciencia. Además, Alba Carrillo ha dejado claro su opinión al respecto. Y es que cree que Rocío Carrasco ha hablado después de 20 años en los que Antonio David Flores haya hablado de la hija de Rocío Jurado. Si no me frenan las cosas desde el principio, la gente tiene derecho al menos a dar su opinión. Ya era hora de que se contaran las cosas como han sido y no como las han querido inventar. Tiene derecho a contar. Al final, el culpable de que esté en la palestra es el padre, no la madre. Dice Rotunda. Tiene claro que nada desea más que su amiga Rocío llame a su hija. Ojalá. Como madre y como hija solo puedo esperar que algún día estén las dos bien para que puedan reencontrarse de manera sana y hacer las cosas bien y quererse. Ha terminado viviendo sobre un posible encuentro de madre e hija en un futuro. El caso es que Alba Carrillo no puede estar calladita mucho tiempo. Siempre tiene que dar titulares para estar en la palestra. Sobre estas palabras se ve que Alba Carrillo y Rocío Flores pues no se van a ir a tomar un café y se seguirán tirando pullas. Son como el aceite y el agua, que nunca se juntan. Comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.